En vivo Pepillo Origel se enoja con Laura Bozzo y rompe amistad. El presentador de televisión reveló que su relación con la artista peruana llegó a su fin, luego de que ésta evadiera todo tipo de comunicación con él, solo por el hecho de que en su programa estuvo presente Rocío Sánchez Azuara. Si me buscan me van a encontrar, pero yo no soy una persona de estar buscándole bronca a la vida. Vale mencionar que entre Sánchez Azuara y Laura Bozzo se ha desatado una polémica, debido a las especulaciones que señalan que el programa que está por estrenar la ex-talento de TV Azteca le quitó el puesto al espacio que buscaba conducir la controversial peruana. Le invitamos a Rocío Sánchez Azuara al programa de Con Permiso. Y ahí Rocío contó la experiencia que tuvo cuando le iban a aventar que Laura le iba a aventar por las escaleras. Yo tengo, ¿cuántos años de amigo de Laura Bozzo? Muchos años. Y de ser buen amigo, ¿eh? Porque Laura no tiene mucho salón. Entonces yo soy uno de los tres que tiene, ¿no? Y ya no me habla. Porque invité a... Somos compañeros y aquí, tanto en mi programa en Con Permiso como en Intrusos, pueden venir todos los compañeros que quieran porque para eso estamos, ¿no? Para echarnos la mano cuando vas a estrenar o algo. Ya no me habla. Ya no, ya todos los años que estuve yo a su lado, todo lo que estuve yo apoyándola y todo eso, se fueron a la miércoles. En referencia a este tema, Juan José Origel manifestó que no aprueba la actitud de Bozzo, siendo enfático al decir que como compañeros de la misma planta televisiva, él está en el deber y el derecho de brindar espacios de promoción para cualquiera que lo necesite. Y se lo dijo, oye, estaba invitada para que viniera. Y no vino. Y no vino. Pero porque estaba ocupada, dijo. No, que ocupada, que nada. Yo conozco a Laura. Desde el otro día le dije, oye, ¿qué te pasa? Le escribí, no me contestó. Laura, te lo digo así de frente. Si alguien ha estado contigo siempre en las buenas y en las malas, he sido yo. Además, puntualizó que lleva muchos años siendo amigo de la señorita Laura, recalcando que es de los pocos que ha estado con ella en todo momento. Considera que esto dejó de ser importante para ella, pues no es capaz ni de contestar un mensaje de texto y menos de acceder a una entrevista televisiva. Razón por la que puso punto final a su larga relación de amigos, aseverando que él está más allá del bien y del mal, haciendo ver que Laura ha tomado a la ligera su amistad. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.